La hermandad de los Viacrucis de Sonsonate llevó a cabo la procesión por la paz, con la cual pidieron que los actos de violencia disminuyan en todo el país y en el mundo. Pues esta procesión tiene la intención de pedir a nuestro señor por la paz, por el cese de la violencia en nuestro país, y es por eso que aglutinamos a diferentes hermandades para que nos unamos en fe y tradición, pidiendo por lo que es el cese de la violencia en nuestro país. Henry Portillo además invitó a la ciudadanía a ser parte de los actos religiosos que ya se están desarrollando dentro de la cuaresma, y de los que se llevarán a cabo durante la Semana Santa. Bueno, el mensaje es que se involucren en las actividades religiosas para esta Semana Mayor, Sonsonate es reconocido a nivel nacional e internacional por las tradiciones, la cultura y la devoción popular, y es algo que no se debe perder. Por eso a través de estas manifestaciones públicas de fe, se evangeliza a la ciudad de Sonsonate y a El Salvador también. A esta solemne procesión asistieron tres hermandades internacionales, dos de ellas de Guatemala y una de Honduras, quienes los representantes destacaron el apoyo a la procesión por la paz. En esta oportunidad venimos a acompañar el cortejo procesional de Jesús Nazareno, representando la zarabanda de los esclavos, que no es más que una estampa cultural de nuestro país, que hoy nos damos cuenta que, a pesar de que nuestro lema es sociocultural, hoy lo centralizamos en nuestra vida cristiana, y le enviamos un fraternal saludo a todos nuestros hermanos centroamericanos. Y pues estamos aquí dando un poquito de nuestro apoyo a la invitación que nos dieron de parte de la hermandad para este evento que hacen todos los años en conmemoración por lo de la paz. Y nos hacían referencia de que ya es una tradición muy bonita. De hecho, lo que acabo de presenciar para mí es muy, muy, muy bonito, muy hermoso. Además, aprovecharon para celebrar los 90 años que cumplió la sagrada imagen de Jesús de los Viacrucis de estar en la ciudad de Sonsonate. Adriana Andino, TBS Noticias.